Uno 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 Se mueve en la vida Como están Como están Como están Como están No puedo seguir a la mano Esa es mierda 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 Y yo te trajo en la puta ¿Qué es? ¡Te grato! ¡Te grato! ¡Qué grato! ¡Me distrito! ¡Me distrito! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, pude a dar! ¡Atentos, atentos a ver quién entra primero, eh! ¡Aplausos! 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 ¡Y qué raro! ¿Sigues? ¿No salió tú, Frank? ¡No salió! ¡Aplausos! ¡Mira eso! ¡Ale! ¡Verdita! ¡Póngela, póngela, póngela! ¡Póngela! ¡Yo! ¡Eso! ¡Es! ¡Lieva! ¡Verdad! ¡Y no, vó! ¡Incuración! ¡Tiroco, que te ahoga! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahí! ¡Ahí va, ahí! ¡Ay, ahí! ¡Ahí va, ahí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga, hombre! ¡Se te han robado! ¡Suelto a una voz! ¡Venga bien! ¡Venga bien! ¡Está, está! ¡Nico! ¡Lidia! La carita de la carita ¡Jajaja! ¡Ay! 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 ¡Aaas a ver! ¡Ay! Aéé-y! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Ooh! ¡Eh, eh, eh! ¡Aaas a ver! ¡Y miteinander! ¡Ah ow ow! ¡Gracias! 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 Tienes ventaja ¿te las estoy dudando? Pues no, yo creo que no, yo de Canal 14, están mínimos, están mínimos, están mínimos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Atragantamiento. Cuatro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mamá! Se ha quedado de suponiendo sus cosas. Sí, que viene. ¡Está dada! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Sí! No, en el 5 ha salido, en el 2 ha salido el territorio. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vale, vale, ¿qué número, qué número me queda? El 4 no, ¿no? ¡Cuatro! ¡Fran, qué número eres tú! ¿Y quién ha ganado de...? ¡Árbitro! La de enfrente, de enfrente. Eh, Fran, ¿qué número eres tú? Yo el cinco. Ah, vale. ¡Fuego! ¡Fuego! Se han quemado todo. ¡Fuego! Vale, volvemos a nuestro sitio. ¡Fuego! ¡Fuego! Y poneros en fila. Venga, cinco. Bueno, entonces no he chifado tanto. Muchos tienen un defantan de bonita. ¡Fuego! ¡Fuego! Es desorganizado total. ¡Todo! ¡Mira siempre! ¡Pues no! ¡Bien, Luis! ¡Bien! ¡Motana! ¡Mira, tope puntillas! ¡Mira! ¡Claro! Pero se hay que buscar que pasen bien. ¡Cuidate qué pasa ahora! ¡No te tengo que pasar eso! ¡Estoy lo mismo! ¡Hace la otra sección! ¡Toda ahí ya! ¡Sí! ¡Pasa fácil! ¡Todo! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Eso es lo que ha tirado! Sinoco tiró con uno, ¿eh? Ellos no ganan, ellos no ganan. Ellos no ganan, tiraron la tapeta. ¿Qué número eres para no decirlo? ¿Qué número eres para no decirlo? El 4, vale. ¡Eeeh! ¡Cuatro! ¡Virus, infección, COVID-19! ¡Dos! ¡Virus, infección, COVID-19! Enfrente, algo, cámbialo, cámbialo. ¿Qué es una cosa? Vamos a ver, estamos viendo que hay cierto problema porque a lo mejor, a lo mejor, hay una distribución errónea y lo que vamos a hacer es cambiar a este grupo que no tiene ninguna con aquello, a ver si hay más suerte. ¿Iker, coger los aros? ¡Coger los aros y traerlos aquí! Curiosidad, ¿no? Sí, sí. ¿Os cambiáis de sitio nada más? ¡Miedo, que os venga a poner a poner a poner a poner! ¡Ahí, ahí! ¡Eso es lo que queremos comprobar! ¡Ahí! ¿Le han puesto aros? ¡Los aros! ¡Mamá! ¡No os queremos! Es que es fundamental para seguir el marcador. ¡No los queremos! ¡Eso digo yo! Oye, que tenéis que seguir el marcador, que cojáis los aros, venga. ¿Por qué no cambiáis de sitio? ¿De equipo no? ¡De sitio, de sitio! ¿Y si vosotros da la casualidad que os viene mejor? Por la razón que sea, la distribución no es correcta. Tengo dudas, yo tengo dudas de si están puestos, porque antes ha pasado lo mismo en alguna zona y es curiosidad. ¡Tres! Arbitro, árbitro, ¿qué ha de decir? Yo creo que han ganado aquello, han ganado aquello. No, 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 es sinoco, ahí. Han ganado aquello, venga. Han ganado aquello. ¿Y si vos se corre para atrás? Vaya con un gato, ¿no hay? ¿Qué ha de decir? Está grabado, como lo que me gusta. ¿Luego lo veis? Y nos decís si nos hemos equivocado. Luego le decís si ha habido alguna pequeña equivocación. Pero que hay árbitros, hay árbitros de más. Oye, aquí estaba bien nuestra... Sí, 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 sí. Ah, vale, vale. No, no lo ha dicho yo. Eh... ¡Dos! Derecha, aquí, no, pues. Eh... Eh, una cosa. Eh, yo... Yo creo que vosotros ha habido empate. Creo que debéis de coger también un aro. Uno, uno. Tire, tire, tire. Tire, tire. Que nada, un reto. Eh, eh, eh. Ahí está. Ya, ya, ya. Tiroteo. ¡Papapapapa! ¡Ja, ja, ja! ¡Papapapa! 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 ¡Vale, volvemos! ¡Vale, volvemos! ¡Vale, volvemos! Parece que la posición tenía influencia en el resultado. Ahora mismo ellos están ganando. Es una cosa, de todas formas, ¿el conteo cuánto va los que tenéis aquí? Doce. Más o menos, más o menos. Uno menos, pero por ahí. Ocho. Ocho, ¿no? Ocho. En el grupo que estaba, que no sé cómo es el que está afuera, coger dos números, ¿vale? Porque es que ahora quiero que corráis todos. ¡Ahí, qué te hagas! ¡Buenca! 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 ¡Venga, Sofía! ¡A Sofía se la lleva aquí! ¡Venga, Sofía se la lleva aquí! ¡Venga, Sofía se la lleva aquí y se le quema! ¿Ataque cardíaco? ¡No estoy seguro! ¡Ataque cardíaco! ¡Iker se muere! ¡Iker lo ha dejado! Todo el teatro parece que les encanta. ¡Venga, muy bien! ¡Venga! 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 ¡No, no! ¡Poneros en fila bien! ¡Poneros en fila! ¡Poneros en fila! ¡Sí, sí! ¡Eh, venga! ¡Poneros en fila! A un metro del cono y con las manos encima del hombro. Del compañero de delante. Cuatro. ¡Tudela! ¡Déjalo! ¡Déjalo ahí! ¡Es igual! ¡Si corren más! ¡No, no! ¡Déjalo! ¡Ya está! ¡No lo mováis! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sí te pasó en el circuito! ¡Vamos a ver! Puede que recorten y no tienen que hacer esa puerta. Bueno, acercadla un poco, venga. Acercadla un poco, sí, sí. Venga, un poco más. Vamos a ver a aquel equipo, a aquel equipo. ¿Esa es Alicia la cura más? Sí, Alicia. ¡Alicia, dime qué quieres! ¡Necesitoisation! ¿Y ese no te vas a dar? ¡Me tiene másатros? ¡Toma nada! ¡Nocotro, tomarlo! ¡Ja, amanatros! ¡F". ¡Lo dejamos, pato! ¡No, pato, pato! ¡No, pato! ¡ знamos, pato! ¡Esto hay pique! ¡Esto lo es! Ahí Alicia luchando Luchando por qué interés Alicia dice sí Aquí había un pique Eso venga Tinoco, eso organízalo Ahí, ahí Tinoco, bien Tres Tres Que no habían ganado ni una y ahora están ganando Están remontando Un caramelo, algo Es que te has quedado muy blanco de pronto Venga, las manos Las manos encima de los hombros Como este equipo Tiene como unos 10 o algo así Lo que creo que debemos de hacer Es hacer una Reto final Con 15 aros De apuesta a ver quién es el que gana Pero lo fundamental Es que no tiréis las estafetas Lo primero Y no hacer trampa Si hacéis trampa os vamos eliminando De esa forma Los equipos que no han ganado nada O que tienen menos aros Podrían ganar Si este lo gana Así es que lo importante es No saltarse las normas Porque por ejemplo Si Vosotros que vais ganando Vosotros dos equipos que tenéis más aros Tiráis esta estafeta Podría ganar Uno del otro equipo Porque ahora ganaría 15 15 aros Todo Venga Ángela Trampa, trampa Este ha hecho trampa Carretero Carretero que va con Carretero con Un Con Uno que se sabe Das ¡Ay, se la ha caído! Creemos, creemos, creemos que ha habido cierta obstaculización de este grupo, pero no sabemos si esa obstaculización ha sido ¡Eh, para, para! ¡Eh, eh, eh! Esto es, al vio y revuelto, ganancia de pescadores Que si la cosa es que no sabemos si realmente ha... ¿Esto no ha pasado por ese pueblo tampoco? ¿No ha pasado por él? ¿Esto no ha pasado por él? ¿Él? ¡No, no, no! No, no, él ha pasado, él ha pasado bien ¡Para, para, para! Luego lo miráis vosotros en el mar, lo repetimos ¿Lo repetimos? ¿Lo repetimos? ¡Repetimos! ¡Repetimos! ¡Venga! ¡Eh, eh! Eso es verdad Hay uno que tiene que correr dos veces Eso es verdad No, es que eso ya, entonces no... Los grupos pierden la cohesión ¡Venga! ¡Ya! ¡Innovar! ¡Todos, todos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Vamos a ver, vamos a ver que nos hagan trampa ¡Niños, mirad la trampa! A Sofía que se la... Mira, ahí están... ni se han puesto esto Están tres y se se ponen dos Están dos y uno que no estaba ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Allí, gut faire! ¡Yes, sí, sí, sí!